Hey mordodos, bienvenidos a un nuevo video de G5 Online Estamos aquí chicos en una carrerita Y mira lo que se viene, no sé si será solo eso Pero bueno, a lo mejor es difícil, a lo mejor no Es una carrera parkour de bicis Vale, a ver, empiezan ya ganándome porque ha aparecido de lado Ostras, pensaba que eso era Tío, de verdad, pensaba que era como el container Y se han caído todos Claro, no lo veía A ver, pues a ver, ya sabemos que ahí hay una cosita que es más Menos ancha, Johnny, no te caigas Vale, a ver, estoy bien encarado, ¿no? Vale, sí, bien, perfecto, poquito a poquito Frena, 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 por Dios A ver, a ver, un momento No, no, no saltes, por favor, a ver Que me estoy rayando un poco Le doy ahí con la X normal, dime que coges el punto Uh, uh, perfecto, perfecto, sin caerme, vale Hay un tío que nos está ganando Y es ese de ahí delante, vale, no, hay dos Ah, no, hay uno, salta, no, ojo Vale, el punto está ahí abajo, creo que desde donde estoy Lo puedo pillar saltando, eh, sí A ver, vale, subimos por aquí Ahí está, la carrera se llama BMX Parkour YOLO 420, vamos, vamos Pues no, creo que me he equivocado Quería cogerlo así, pero no se puede, vale, a ver Habrá que completarlo entero A ver, vamos segundo, sí, evidentemente Y el tío ese se nos está escapando A ver, Johnny, ya es hora de completarlo, vale Vamos, ahí está Y aquí tienes que hacer un saltito tal que ahí Bien, buena, 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 buena Vale, ahí está Ahora hay que saltar aquí abajo Y coger este mini punto Sin, ostras, sin morirme Uh, chaval, casi Casi, 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 casi Casi no me muero Vale, a ver Y ahora hay que venir por aquí No te caigas, vale Ya está, ya está Y está, salta Bien, perfecto Y ahora hay que llegar a ese punto Vamos ahí Vamos Vamos Gira, gira, gira Ah, casi, casi Casi lo cojo, tío A ver, el tío creo que se lo ha pasado Ahí es imposible sobrevivir Pero bueno Vamos a darle a segundos Vamos a darle A ver, un poquito Vamos a intentar llegar más recto Vale, ahí creo que voy súper recto Voy a intentar no girar Y a ver si ahora lo cojo Vamos Vale, ahora lo cojo seguro Ahí está No me muero Ah, imposible la bici Sale disparatada para todos los lados A ver, vamos Vamos, vamos Cañita Madre mía, este salto A ver, aquí está el otro punto Saltamos Ahí está Bien, perfecto Vale, y ahora hay que ir por aquí, ¿no? Se supone Bajamos aquí, vale Perfecto Cogamos este otro punto Vale, bien, ahí está Y bueno Últimamente siempre estaba subiendo carreras Con el sector No saltamos bien Para esquivar el tubo ese Y con coches súper Y nunca subía bicis Ni nada De otro modo De otro coche No te caigas No, casi tío Es que claro Me he ido para la derecha Entonces he intentado rectificar Para la izquierda Y entonces me he caído para la izquierda Y nada Pues sinceramente Es que tengo muy poca resistencia Quiero subirla Que la verdad es que tengo poquísima Y a ver Vamos todavía segundos Tío, ese hombre ¿Ese hombre quién es? Tiene ahí un remelo seguramente Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, chicos Vale, saltamos Vale, cojo el punto Y ese Ah, vale, vale Hay que caer encima Y yo me caigo solo Vale, estamos en el mismo punto Ojo porque ya no se nos escapa tanto A ver ¿Por cuál hay que ir? ¿Por la derecha? Yo creo que por aquí se va antes, ¿no? A ver Sí, sí Es por aquí Por aquí tienes el punto ahí delante A ver Vamos y ahora frena Frena, frena, frena Bien, bien, bien A ver, vale El tío está intentando llegar también por este lado Que es más rápido Pero yo no sé Ahí delante Sí Ah, es imposible Ahí delante no se puede con un salto, eh No A ver Y si llego desde aquí ¿Dónde está? Ah, vale El punto está ahí Ahora voy a intentar pillar bastante carrerilla Yo creo que puedo llegar al punto Haciendo un salto desde aquí En plan haciendo sí Y ahora haciendo sí Coger el punto Lo cogí Qué buena, qué buena Por Dios Vale, es al taco, eh Vale, vale No, tío, todavía hemos Ostras, veo la meta El tío creo que eso lo ha pasado El tío creo que eso lo ha pasado Porque míralo donde Ha terminado, tío De verdad A ver, Johnny Que me estoy quedando trancado Cogemos el punto Ahí está, tío Ha terminado Qué pena Eh, puedo coger la meta por aquí, ¿no? Supongo, sí Creo que sí, vale Ahí está Saltamos esto Perfecto Y terminado la carrera Tío, qué pena, eh Pues vamos a repetirla Vamos a repetirla Porque yo quiero ganarla, tío De verdad Vamos a repetir la carrera Con la misma gente Si se quiere unir Porque, tío Ese hombre Estamos en el mismo punto Y me gana Y de repente no me he enterado ¿Sabes? Te lo juro Digo ¿Y dónde está ahora? Aquí hablo bella Que están entrando en la meta Así que, nada Vamos a repetirla Y pues vamos un momento Mientras entramos en la segunda Bueno, chicos Estamos aquí de vuelta En la segunda carrera En la misma Pero repetida Y, nada Pues empezamos En el mismo sitio, tío ¿Por qué? Yo quería Ojo, eh, eh ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué me estás contando, tío? Pero si todavía no se había Madre mía Todavía no se había ido La cuenta atrás De empezar la carrera Y, la mía Que no he saltado bien A ver Tengo que encarar Y mi bici se meneaba sola Lol Flip A ver Un segundo Aquí está el primero No te caigas Ahí va Vale, ahora la llevo En cara bien Perfecto Antes nos lo hemos pasado A la primera Ahora también Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Compañero, te adelanto No, no, no No te caigas Por favor Chofal, qué suerte acabo de tener A ver Aquí hacemos un saltito Pues me Así que vamos a intentar Venir por aquí Vale, encima del container Hace el salto Ahí está Ahora sí que me ha saltado la bici Venimos por aquí Ahí lo llevas Y ahora Se supone que sí que llevo Ojo, ahora sin morirme Chicos, ahora sin morirme Ala, tío He intentado colocar la bici Un poquito Y me suicido, tío ¿Cómo que me muero? No entiendo A ver Vale, respawneamos Ahí está A ver si ahora conseguimos Hacer el salto a la primera Vale, vamos primeros Nos encaramos rectos Y sin girar mucho Vale Ahí lo llevas Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Lo cojo Lo cojo Ahí está Ahora la primera Buena, buena, buena Vale, a ver Nos suicidamos porque de esa altura Es imposible sobrevivir Respawneamos A ver, un momento Ahí está Y nada, por ahora vamos primero Se supone que Ah, tío ¿No éramos cuatro antes? Sí, sí, sí Antes éramos cuatro Vale, salta Tío, creo que se ha ido El tío que me ha ganado En la de antes Que quería revancha Creo que se ha ido Sí, sí Creo que era él que se ha ido Tío, qué pena Yo quería luchar otra vez contra él Y se ha ido Ah, tío Qué madre mía Vale, pues nada Vamos a ganar esta carrita Ahí lo llevas Perfecto Saltando por aquí a tope de pago A ver, sin caerme Vamos Gira, gira, gira No, gira, gira Tío, es que es muy difícil Cuando ves que te vas Para un lado Entonces tienes que girar Para el otro Y luego Te se va la bici Porque es difícil controlarla Tienes que ir siempre Recto Y aquí sin acelerar Con la X Sin acelerar Si se dice así Con la X Porque no te caes Ahí en la curva, ¿vale? Ahí está Cogemos este punto Y no llego Ojo, ojo Chaval Casi reboto Y lo cojo, ¿eh? Madre mía A ver Hacemos el mismo truco que antes Si respawneé ahora Eh, para atrás Para atrás Para atrás Para atrás, ¿vale? Ahí lo llevas, ojo Que me choco con la cabeza Ahí arriba Y a ver Ah, no Desde aquí Ahora estoy más cerca, ¿eh? Vamos a darle ahí A tope de pago Vamos, vamos, vamos Y saltamos ¿Vamos? Pues no Ahora Ah, espera Espera, espera No, no, no Spawneé Creo que desde aquí abajo Se puede Creo sinceramente Que desde aquí abajo Uy, casi Ahora vamos a intentarlo hacer Como antes Que hemos hecho un poquito La trampita Pero intentando caer Lo que viene siendo Ahí arriba Muy buena, muy buena Ahí está Qué grande Perfecto Rebotar Y entonces lo cogemos Así que nada, a ver Yo quería hacer la revancha Contra aquel hombre Pero bueno Si no se puede No pasa nada, ¿vale? Tío, ¿en serio? Yo pensaba que eso era ¿Cómo decirlo? O sea que era Era con container Y no lo vi Ah, porque claro Es que es de noche Y no veo bien Y... Madre mía A ver, yo ni respawneé El punto está abajo Podría ir por la calle también A ver, encárate bien Ahí está Pues vamos a ir a por abajo ¿Qué quieres que te diga? Es que no veo, tío ¿Dónde está? Es que es marrón Y al ser marrón Pues no veo Y es de noche, ¿sabes? Y no entiendo Bueno, no entiendo, no Madre mía Que salto eso sin querer No sé dónde está A ver, mira, tíos Pues aquí está La segunda carretta También completada, tío ¿Por qué se ha ido? Yo quería la revancha Porque es que Tenía claro que le iba a ganar Me iba a motivar Viendo lo que iba primero Entonces, seguro En la última En el último ahí Trocito de parkour Lo adelantaba, ¿te imaginas? Estaría todo épico Pero bueno En caso de que la primera Nos ha ganado Pero por poquito Casi lo alcanzamos En la segunda Al final se ha ido Qué pena Pero bueno Aquí lo vamos a dejar, tíos Dejad un like favorito Si os ha gustado Este tío está volando Míralo, míralo A ver si lo consigue Muere Nada, pues dejad un like favorito Si os ha gustado Suscribiros al canal En lo que les espero Y os tengo un vídeo más Y nos vemos en la próxima Adiós